Quieren visitarnos en Trujillo. Esta es la carretera principal que va hacia Huanchaco, de Trujillo. Si van a ir a Huanchaco, siempre van a tener que pasar por aquí. Aquí al frente está una escuela militar, que es la escuela militar Ramón Castilla. Una escuela muy prestigiosa, Cerichitos, están haciendo ingresos. La personalidad de 50, 380 Cerichitos. No, 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 no. Huanchaco, esta es la carretera principal que va hacia Huanchaco, de Trujillo. Si nos quieren visitar en Trujillo, lo único que tienen que hacer es venir por estos lares, ese bichito. Así que ahí les dejo, a ver, chequeen el video para que puedan ver cómo pueden llegar a nuestro establecimiento de Trujillo, ese bichito. Y nada, ese bichito, cuando gusten, visítenos, de verdad. Venga, este, tengo unos clientes de Lima que han venido a visitarnos en esta parte también, ese bichito. Han venido clientes de Lima a visitarnos aquí a Trujillo. Han venido, se han quedado hospedados en Huanchaco, han venido a conocer Chan Chan, han venido a conocer este, Huanchaco, lo que es Huanchaco, lo que es Chan Chan. Y de verdad se han quedado muy a gusto, muy contentos. Y también les invito a ustedes, ese bichito, que vengan a conocer esta parte de Trujillo. Se hospedan en Huanchaco y cuando quieran, visiten, de verdad. No se van a arrepentir y quieren pasar unas buenas vacaciones, un buen verano en familia. A luego, ese bichito, este que está aquí es el zoológico Huanchaco. El bichito en la mano derecha, si pueden observar la entrada, está 5 soles. Es muy excelente restaurante ese bichito. Perdón, zoológico. Al frente venden su chanchito al palo, miren que están rayando ese bichito ahí. Y nada, ese bichito, ustedes solamente sigan la ruta hasta llegar a Lobo a Huanchaco para que así nos puedan guiar. La gente está apurada, ese bichito. Por allá está la señora Rosalía, del palo izquierdo, el cebichito en el óvalo Huanchaco. Los pueden encontrar, la señora Rosalía, cuando quieran ayudar. Luego sigan avanzando por aquí, cebichito. Este es el óvalo Huanchaco, miren. En este óvalo cebichito, si van de frente, de frente llegan a Huanchaco. Pero en esta ocasión es a la izquierda. Si es que nos quieren visitar, cebichito, aquí van a la izquierda. Van de frente, cebichito, y van a llegar a nuestro establecimiento de Trujillo, cebichito. Como sucursal, recuerden que el local principal está en Lima, en San Martín de Porres, en San Germán. Ahí ya tenemos aproximadamente más de 20 años. Y por estos lares de Trujillo, recién estamos empezando, cebichito. Tenemos aproximadamente algo, no más de 5 o 6 meses empezando por aquí. Apostando por estos lugares de Huanchaco, cebichito. Le van de frente, pasan al hermano trailero. ¡Suscríbete! Y luego van a llegar aquí. Esta es la residencial San Francisco, cebichito. En esta residencial estamos ubicados nosotros, cebichito. Estamos en la casa A'1. Ahí está nuestro establecimiento, cebichito, humildemente, sencillamente. Nuestro mensaje directo es la gastronomía cebichito. Y llegamos cebichito, gracias a Dios, todo con bien. Y este es nuestro local, nuestro sencillo y humilde acogedor, nuestro restaurante cebichito. Vengan a visitarnos, siempre en el bolsito ahí. Y ya saben cebichitos, ¿verdad? Todo el mar, pescados y mariscos. Cuando buscen cebichitos, ahí está nuestro fundador cebichitos, nuestro viejo. Él falleció el 11 de septiembre del 2020, el 14 de enero de 1974. Hubiese cumplido 57 de este nacimiento cebichitos. Nos dejó a los 56 años y nada, cebichitos, cuando buscen a nuestro fundador. Él fue el que empezó este proyecto de aquí, de Trujillo. Y nosotros estamos continuándolo con fuerza, con todo cebichitos. Y nada, cebichitos, cuando gusten a todo el mar, pescados y mariscos. Y nuestros fundadores cebichitos, vamos a apagar el motor, ya nos dimos. Y cuando gusten cebichitos, llegamos con bien cebichitos, llegamos con bien.